qué tal vamos a resolver el día de hoy un ejercicio de números complejos pero antes tenemos que saber qué son estos números los números complejos son una extensión de los números reales estos se componen de una parte real y una parte imaginaria la parte imaginaria se representa con la letra y a colocar acá se representa con la letra y que es la raíz cuadrada de menos un muy bien sabiendo eso entonces decimos lo siguiente primero voy a colocar de nuevo el ejemplo que sería menos la raíz cuadrada de 25 entonces lo que tenemos que hacer acá es separar el valor o el número entero o la parte real y la parte o la unidad imaginaria entonces decimos raíz cuadrada voy a colocarlo de nuevo raíz cuadrada de 25 y eso lo multiplicamos por menos uno menos uno entonces teniendo ya eso ahora lo que hacemos es separarlo separamos tanto la parte real como la parte imaginaria o la unidad imaginaria les decimos raíz cuadrada de 25 por raíz cuadrada de menos uno muy bien entonces la raíz cuadrada de 25 sería 5 y la parte o la unidad imaginaria pues habíamos comentado verdad que se volvía y o se representaba con la letra y en este caso sería 5 y y ese sería el resultado